Bienvenidos a este vídeo donde exploraremos una de las innovaciones más emocionantes en el mundo de la inteligencia artificial y la generación multimedia, MovieGen. Desarrollado por Meta, MovieGen es un conjunto de modelos fundacionales diseñados para generar vídeos en alta definición, con audios sincronizados y capacidades avanzadas de edición y personalización. Imagina poder crear un vídeo completamente original sólo a partir de una descripción de texto o incluso personalizar un vídeo basado en la imagen de una persona. Este avance no sólo marca un hito en la creación de contenido visual y sonoro, sino que abre la puerta a nuevas posibilidades en el entretenimiento, la educación y la personalización del contenido digital. A lo largo de este vídeo profundizaremos en cómo estos modelos funcionan, cómo establecen un nuevo estándar en tareas como la síntesis de vídeo a partir de texto, la personalización de vídeos, la edición precisa y mucho más. Y si quieres profundizar aún más en este tema, te invitamos a escuchar nuestro podcast exclusivo donde contaremos con expertos del sector para debatir los desafíos y oportunidades que esta tecnología ofrece. Dentro podcast. Hola Dave Archer Coopers, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está causando sensación. La inteligencia artificial que puede crear películas. Así como lo oye. Sí, parece increíble, ¿verdad? Pero es real. Meta, la empresa detrás de Facebook, ha desarrollado un sistema llamado Movigen. Exacto. Y en este Deep Dive vamos a explorar a fondo Movigen. Veremos cómo funciona, qué puede hacer. Y lo más importante. Lo más importante, qué implicaciones tiene para la industria del cine y para la creatividad en general. Para empezar, es importante entender que Movigen no es un solo programa, sino un conjunto de modelos de inteligencia artificial que trabajan en equipo. Imagínese un equipo de rodaje, pero en lugar de personas tenemos algoritmos especializados. Me gusta esa analogía. Y estos algoritmos, ¿qué son capaces de hacer exactamente? Pues pueden generar videos de alta calidad con una resolución de 1080p, diferentes formatos de pantalla. Increíble. Y lo más sorprendente, con sonido sincronizado, todo esto a partir de simples instrucciones de texto. Eso suena a magia. O sea, que le puedo decir a la IA, quiero una película de un iguaxuarrosa volando sobre un arcoíris y me la crea. Exactamente. Si le dices a Movigen, imagina un emu azul nadando en el océano, la IA lo crea. Si quieres ver una linterna que se transforma en una burbuja y se eleva, Movigen edita el video para que eso suceda. Incluso puedes cambiar el fondo a un parque con un lago y la IA lo modifica sin problemas. Wow, es impresionante. Pero ¿cómo funciona realmente? ¿Es algún tipo de brujería digital? No, no es brujería aunque a veces lo parezca. Para entenderlo mejor, tenemos que conocer a los dos cerebros creativos detrás de Movigen sus dos modelos principales. Suena intrigante. Cuéntame más. El primer modelo se llama Movigen video y es el responsable de generar las imágenes. Imagina que tiene 30 mil millones de parámetros que son como pequeñas piezas de información que utiliza para comprender cómo funciona el mundo visual. Es capaz de entender el movimiento de los objetos, las interacciones, la geometría y la física. Y sabes qué es lo más fascinante. Aprendió todo esto viendo millones de videos. Espera, espera. Me estás diciendo que esta IA aprendió a hacer cine viendo películas como nosotros. Exacto. Es como si hubiera pasado años estudiando en la mejor escuela de cine del mundo, pero a una velocidad sobrehumana. Eso es una locura. El otro modelo, ¿cuál es función? El segundo modelo se llama Movigen audio y como su nombre indica se encarga de crear los sonidos. Tiene 13 mil millones de parámetros y es capaz de generar efectos de sonido y música que se sincranizan perfectamente con la imagen. Y no solo eso, sino que también entiende la emoción que transmiten los sonidos. O sea, que no solo crea los sonidos y lo que también los elige para que encajen con la atmósfera de la escena. Eso sí que es llevar la creatividad a otro nivel. Sin duda, Movigen no se limita a crear imágenes y sonidos por separado, sino que nos combina para generar una experiencia audiovisual completa. Ahora entiendo por qué está causando tanto revuelo. Esta tecnología tiene el potencial de cambiar la forma en que se hacen las películas. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué implicaciones tendrá Movigen para el futuro del cine? ¿Será una herramienta que democratice la creación de contenido o una amenaza para la industria tal como la conocemos? Esa es una pregunta que me tiene intrigadísimo. Y por suerte tenemos tiempo para explorarla a fondo en este Deep Nine Dive. En la siguiente parte vamos a analizar las posibilidades y los retos que plantea Movigen para el mundo del cine. No solo pierdan diversitubers. Las cosas se van a poner muy interesantes. Retomando nuestra inversión en el mundo de Movigen y el futuro del cine, la pregunta que nos ronda es ¿cómo esta tecnología cambiará la industria? Ajá. ¿La democratizará o la destruirá? Exacto. Quedamos en analizar las posibilidades y retos de Movigen. Empecemos por lo positivo. ¿Cómo podría democratizar la creación de películas? Sí me interesa. Imagina a un joven cineasta con una idea brillante pero sin recursos para realizarla. Con Movigen podría plasmar su visión en la pantalla sin grandes inversiones. En serio. Cualquiera con una computadora y acceso a la IA podría hacer una película. Eso sería increíble. Abriría las puertas a nuevas voces y perspectivas que antes no tenían oportunidad. Un estudiante, un artista independiente e incluso un niño con mucha imaginación. Precisamente la barrera de entrada a la industria del cine bajaría drásticamente permitiendo que personas de todos los ámbitos de la vida puedan contar sus historias. Sería una revolución cultural, no crees. ¿Pero qué pasará con los profesionales de la industria? Actores, directores, guionistas serán reemplazados por la IA. Es una preocupación válida. Muchos temen que la IA les quite sus trabajos. Sin embargo, creo que es importante ver a la IA como una herramienta, no como una amenaza. ¿A qué te refieres? Movigen puede liberar a los cineastas de tareas repetitivas o técnicas, permitiéndoles enfocarse en la esencia de la historia. Por ejemplo, la IA podría encargarse de la animación de personajes o la creación de escenarios complejos, mientras que el director se concentra en la dirección de actores y el desarrollo de la troma. Entiendo. Sería como tener un equipo de producción gigante a tu disposición, pero virtual. Exacto. La IA podría encargarse de la parte mecánica de la producción, mientras que los humanos aportarían la creatividad, la emoción, la visión artística. ¿Tiene sentido? Al fin y al cabo una película no es solo un conjunto de imágenes y sonidos. Es una experiencia que nos conmueve, nos hace pensar, nos transporta a otros mundos. Y esa conexión emocional, esa capacidad de contar historias que resuenen con el público, es algo que solo los humanos podemos hacer. La IA puede ser una herramienta poderosa para potenciar la creatividad humana, pero no para reemplazarla. Entonces podríamos decir que Movigen es una herramienta que democratiza el cine y a la vez potencia la creatividad. Esa es una excelente manera de verlo. Abre las puertas a nuevos creadores y libera a los profesionales de tareas tediosas, permitiéndoles enfocarse en la verdadera esencia del cine, contar historias que nos conmuevan. Suena prometedor, pero también hay que hablar de los retos. Mencionaste que hay que ver a la IA como una herramienta, y como toda herramienta puede usarse para bien o para mal. ¿Qué riesgos éticos y legales presenta Movigen? Uno de los principales desafíos es la cuestión de los derechos de autor. Si la IA genera una película, ¿quién es el dueño de esa obra? Buena pregunta. El usuario que introdujo el texto. Los desarrolladores de la IA. Esa es una pregunta compleja. El sistema legal actual no está preparado para este tipo de situaciones. Así es. Y también hay que considerar el riesgo de que la IA se use para crear contenido falso o manipulado como deepfacts, videos falsos, que pueden usarse para difamar a alguien o difundir información errónea. Es un tema delicado. Sería muy fácil usar esta tecnología para engañar a la gente. Por eso es fundamental que se establezcan mecanismos de control y regulación para evitar el uso indebido de Movigen. Necesitamos un debate ético sobre el uso responsable de la IA en el cine y en general. Definitivamente un tema que debemos analizar a fondo. En la última parte de nuestro Deep Dive exploraremos más a fondo estos retos y las implicaciones de Movigen para la realidad misma. Seremos capaces de distinguir entre lo real y lo creado por la IA. No se pierda la conclusión de nuestro Deep Dive Diversity Tubers, donde nos adentraremos en un futuro donde la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja cada vez más. Y regresamos con la parte final de nuestro Deep Dive sobre Movigen en Peher Diversity Tube. En esta última parte nos enfrentamos a la pregunta que nos deja pensando. ¿O es esa? Seremos capaces de distinguir entre lo real y lo generado por IA en un futuro cercano. Exacto. Si Movigen puede crear videos tan realistas con personajes que parecen de carne y hueso, ¿cómo sabremos si lo que vemos es auténtico o una creación artificial? Piensa en las noticias, los documentales e incluso las películas que vemos. Podrían ser creaciones de IA sin que nos demos cuenta. Sería como vivir en una película de ciencia ficción de la línea entre lo real y lo virtual se desvanece por completo. Imagina las implicaciones. Si la IA puede crear realidades alternativas tan convincentes, ¿qué nos impide vivir en ellas? Sería como estar en Matrix, pero sin saber que estamos dentro. Un mundo donde lo que vemos y oímos puede ser una ilusión creada por algoritmos. Exacto. Y en ese punto, ¿qué significado tendría la realidad? Sería solo una cuestión de percepción. Exacto. Son preguntas que nos desafían como individuos y como sociedad. Movigen abre un futuro lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. Lo importante es ser conscientes de estas implicaciones, debatirlas y prepararnos para un mundo donde la realidad será cada vez más compleja y fluida. Y no perder de vista lo esencial, la capacidad humana de crear, de soñar, de conectar con otros a través de las historias. Esa es la magia que ninguna IA podrá replicar. Totalmente de acuerdo. El futuro del cine de la realidad misma está en nuestras manos. Depende de nosotros usar la tecnología de forma responsable, ética y creativa para construir un mundo mejor. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro Deep Dive sobre Movigen. Esperamos que les haya fascinado tanto como a nosotros. A mí desde luego. Gracias por acompañarnos en esta aventura por el futuro del cine. Recuerden suscribirse a PRD Diversitube para más contenido que expande la mente. Hasta la próxima Diversitubers. Ahora que ya conocemos las increíbles capacidades de Movigen, es el momento de ver cómo funciona en acción. A continuación, veremos algunos ejemplos de clips generados por este potente sistema, donde se aplican efectos de sonido realistas, movimientos precisos y edición personalizada. Desde la creación de videos, a partir de texto, hasta la personalización de personajes y la sincronización perfecta de audio y video, estos ejemplos muestran todo lo que esta tecnología es capaz de lograr. Así que, sin más preámbulos, veamos una muestra de lo que se puede conseguir. Gracias por ver el video. Y con eso concluimos este fascinante recorrido por Movigen y sus innovadoras capacidades. Espero que hayas disfrutado descubriendo el futuro de la generación multimedia y todo lo que esta tecnología puede ofrecer. No olvides suscribirte a PR Diversitube para no perderte nuestros próximos videos, donde exploraremos más avances en tecnología, entretenimiento y mucho más. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.